¡Mete, te amo, tío! ¡Uf! Chaval, me cago en mi puta vida Bueno, casi, casi muero ahí Me voy a mi casa Su puta madre, chaval, casi muero Espérate, que a lo mejor viene mi colega Galeo No, ¿eh? Dime que no Pues hacía un montón de tiempo que no jugaba Pero un montón, ¿eh? La vida ahí Y no... Me gustaría, pero... A ver, lo ideal sería esto, ¿no? Vamos a pillarnos Vamos a intentar terminarnos algo Hace un montón de tiempo que no jugaba No tenía internet, no tenía nada Y... Y... Me quería pillar suport Para grabar la partida En plan... En plan For the lols, ¿no? Pero este tío se ha pillado el suport Entonces me he tenido que pillar a de carry Y he dicho Me pido una de carry facilillo, ¿no? En plan jeans o algo así Que nada Vamos a pillarnos Calista ¿Pero qué hostia este tío? Vale, ¿va a morir? Sí, va a morir Está bien Me parece... Perfecto Vamos, hijo de puta Es que ese pavo me puede reventar No he podido Venga, 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 venga Hostias Voy a pillarme la poti Bueno, al menos he pillado... Eh... Assist Creo que la pava esta... No sé si es nivel 6 No, no es nivel 6 Hola No, amiga, ¿no? No, tío No le he metido cuando se lo tenía que meter Me cago en la hostia Buf Normal No, estoy muerto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! No puede ser, tío Que en verdad se ha tirado aquí Cuando yo estaba por aquí Que podría haberme ido para atrás Y ya está, ¿sabes? Pero bueno Pero bueno, a ver Para atrás luego hubiese venido a lo mejor este pavo Y no sé Me había puesto muy nervioso Desde aquí, tío Me ha dado la torre ¿En serio? Desde aquí Me cago en la leche Vamos a pillarnos Ah, claro Que no tengo esto Ah, coño ¿Seré retraso? ¿Seré retraso? ¿Por qué yo pensaba que se hacía con esto? Madre mía ¿Lo que se hacía con esto qué era, tío? A ver Le doy aquí ¿Me lo han cambiado? ¿Esto antes no se hacía? No sé, tío Me estoy volviendo loco Pero bueno, la he liado Bueno, ahora tengo bastante velocidad de ataque Vete, 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 vete Está muerto, tío No he podido llegar, tío Le estaba dando a la R todo el rato, tío Vale, me la va a liar Al menos Me mata, pero Pero bueno Al menos me mata la tía esta, tío ¿Qué le pasa a Leona, macho? Está un poco fatal de la cabeza ¿Se ha hecho una doble Leona? No, ¿no? Joder, he intentado, tío He intentado llegar y darle Pero se ve que La mierda esta A ver Bueno, pues las botas Yo que sé Si me hubiese pillado las botas A lo mejor lo hubiese salvado La torre no me la tiran Pero Pues eso Igualmente vosotros veréis A lo mejor seguramente Dos vídeos de LOL El que hice con Bran Pero es el que hice con Bran Que tenía la voz Bastante jodida Fue hace Pues Una semana Más de una semana Y de entonces No he vuelto a jugar Pero bueno Me apetecía Ya me he desintoxicado Un poco del LOL Y me apetecía No voy a llegar Al nivel que tenía antes Ni mucho menos Pero bueno Yo creo que La gente que me veía Del LOL No era por Por el nivel Vale Me va a matar Si no Que era por Por las risas Vamos Me ha quitado un montón Es que este pavo Le ha regalado Un montón de kills Tío En el momento En el que me salte Estoy muy muerto O en cuanto La pava me enganche Estoy jugando con franceses Así que el nivel No es muy alto Pero Espérate Bueno No amigo, no No amigo, no No amigo, no No me mata Pues no Me voy a pegar Voy a pegar Es lo único que me queda No tío No No, no, no No te tire No te tire No te tire Vámonos 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 Anda Estamos muy locos Aquí Tres Tres por uno Tres por uno Bueno, sí Sí, claro No me jodas Loco Bueno No puedo ir Si lo hubiese dejado parado Seguramente Vale, vámonos Hostia Mi colega Me piro Pero Más rápido Que nada Si no aguanta Esta tía A lo mejor me tira en la torre Creo que sí Que me van a tirar en la torre ¿Se va a quedar? Yo paso Porque me salta Me la lía Y No puedo hacer nada Vale Vaya pupurrí De mierda Que me estoy haciendo Pero bueno Que necesito robo de vida No me voy a curar mucho Porque no tengo daño Pero bueno A base de velocidad de ataque Este tío ha dicho Mira, yo me quedo Pero bueno Tengo que defender la torre Me voy Espero que no la líe Esta otra vez Tírate, tírate No, no, no Yo voy para allá Bueno, la tía va a morir No viene Galio No, venga ya Se la ha esquivado Tío No me deja Ahora Venga Venga Perfecto A lo mejor viene Mi colega Twister Así que Y punto Vamos a tirar esto Yo pensé Yo pensé que iba La cosa mejor Pero en verdad No vamos tan bien Yasuo La está liando Y me va a hacer el lío Sudan, eh De ir arriba El pavo este No sé por qué está aquí Pero bueno Vamos a intentar tirarle esto No Uff Hostia, esta vez Le había metido Bastante Tío Tío, pero este pavo ¿Por qué no va arriba, tío? ¡Dios! Le he liado, le he liado Le he liado, loco Voy al medio ¿Se la han llevado o no? Bueno, era el de nube Venga, eh ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado, loco? Venga, para tu casa No, amigo Bueno, eso me da Esto me da Podemos cargar al Yasuo arriba Así que, perfecto Venga, venga, venga Venga, venga Que ya abajo no llegamos Estamos teniendo aquí una Un algo No me la quería jugar A que se quedara nada de vida Y tener que entrar Y todo eso No domino bien los daños De Kavisca No me la juego Que seguro que a todos Os ha pasado lo de darle Y que se quede a un hit Vale Estoy muerto No, tío Me va a matar Es que no puedo hacer nada, tío Son tres Y este tío se ha ido a mitad de vida Quiero decir Me llega a tirar algo Bueno, pues nada, chicos Vale Todos muertos Pero bueno River en teoría va fedeado Así que que tire eso Van a hacerse esta mierda, tío Sí, vete, Timo No, no nos falta ni que molestes Tú, vete Vale Tres mil pastiches Pues yo creo que esto Y esto Y qué más ahora Voy a tener que hacerme esto La QSS Porque flipas Lo va a tirar arriba, ¿no? Sí Pues hay que ir a defender Hay que ir a defender esto, chicos No la va a liar Que no se puede confiar en... Está viendo, colega Si me llega a pillar Me vuela, chaval Voy para allá Vamos, vamos, vamos Si podemos Vamos a medio To the middle Si lo engancha Pero no, no lo va a enganchar El hombre Anda, payaso Tú tírate, tírate, tírate Tú fesme el favor de tirarte No Fesme la lía Por pensar que le iba a dar Vámonos de aquí Voy a ver si está el rojo El doble no la uso casi nunca, tío Venga ya, chaval Venga ya, chaval Échate, échate la cura Échatela Vamos para aquí con Morgana Vale, 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 vale No, y una mierda, chaval Y una mierda Sangra traidor Hostia, aquí está este pavo No, no, no Para atrás, para atrás Para atrás Vete, vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí, primo Voy a tirarme esto por aquí Y si aparece Me lo cargo Dale, 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 dale No, la lía, la lía, la lía, la lía, la lía No, vete, vete, vete Voy a tirarme la cura Para que vaya más rápido Hostia, chaval No puedo No No Te esquivo Ah, tío Es que tiene la barrera esa de mierda 7-20, macho 7-20, 24-7 Vamos, timo Timo, timo, timo Bueno, ¿cuál es? El infernal Todo va bien Pero hay que defender esto Si no Bueno, tengo 2.600 Vamos a pillarnos eso Daño, esta vez daño Juego de vida ya tengo Vamos, timo No mueras, timo Go, 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 timo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, papá? No, me ha dado Me ha dado mal, chaval Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Tirate, tirate Tirate No, tío Venga ya La mierda, chaval No, no, no No te vas, no te vas, no te vas No te vas, papá Usted no se va, papá Vamos a meterle el load Finamente Pin, pam Toma que sí Se ha ido ya Aquí termina tu traición Hijo de puta Se va la pava abajo Hay que ir aquí Bueno, va ya el tío Hombre, amigo Me parece bien Dale, dale, dale Engancha, engancha Me cago en la virgen Está ahí con el load, chicos Con el load No lo he tirado para allá, ¿eh? En ningún momento Dale, dale, dale Es que no puedo, tío No, no, me voy a matar Vamos a atacar Vamos a atacar No, tío No, no, no No, 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 tío ¿Por qué? ¿Por qué no estaba mirando a Yasuo, tío? ¿Por qué? No sabía que tenía ya el tornado Tío, qué mal Y esta mierda la tengo en el 6, ¿sabes? Como estoy diciendo Mira, me la he comprado Me la voy a poner en el 6 Que seguro Seguro Que la uso Me cago en su puta madre En el 6 Seré retraso Lo bueno es tan muerto, no, amigo mío Toma, toma, toma Hostia, pues que va a morir el otro Ah, vale No sé Sí, quédate ahí Voy a ir a por Ángel y todo No me voy a... Y anda ¿Qué? 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 Anda Que han habido autorizaciones Vale Así, sí Vale Entonces estoy muy, muy poco Informado Pasó una semana y... Madre mía Bueno Estamos muertos Vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Dale, dale Primo, dale No me jodas No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Voy a ir por el medio No le den por culo a estos Ah, yo creo que uno para uno Estando ya su muerto Vamos, chicos Vale, vale Mi Bited by Bard Mi Supportu está conmigo siempre From the East to the West What? Había bugueado No, Teemo Te salvaré Yo te salvaré Tirorirori A buscar con ahí en colaborar Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande Llena de emoción Este mundo es Una isla sin pan Que hay He escondido Un beso de Chaval, mira, voy a tirar la torre No, 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 no No, 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 no Por tonto Me quito una mierda, chaval No, vete, 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 colega No, me va Lo sabía No, amigo, no Hoy no es ese día No No Que no puedo ir, loco Me va a matar al final, tío Me va a matar Yo lo veo todo Un tesoro No puedo hacer nada Vete, 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 vete Me voy a matar a todos Buah, chaval A casa Tú no mueres Perro Anda No me haces el lío Sométete a mi juicio Sométete a mi juicio Bien Una S con Kalista, chicos Una S Farmea 124 minions Farmea Un bronce mejor que yo Una S, por favor Double No 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 Gracias.